El último héroe romántico por Marcelo Di Marco Pocos kilómetros después de Santo Quiaro, la última playa habitable y con apenas un puñado de pobladores colgados al borde del mapa, me interno en la más absoluta nada. Más allá me esperan la bravura del mar, el faro abandonado y los espectros sin nombre que desde hace más de cien años moran en su espiral de roca. Hablo de los muertos debido a la locura del dios faro. Hacia fines del siglo XIX el faro lograba, como si realmente se tratara de una deidad viva, que los lanchones pesqueros del pueblo y de las costas vecinas se astillaran contra los arrecifes para irse a pique entre la espuma de las olas. En tierra no es distinto, el horror se adensa a cada paso y ni el más poderoso vehículo todoterreno se atreva a penetrar por esta costa de dunas plagadas de troncos ramificados y espinosos que a cada año se vuelven más hostiles. Solo puede ser atravesada a pie, en pelea heroica contra los elementos, los fantasmas guardianes, los lagartos venenosos, las serpientes anchas como cabos de amarre y la tribu de caníbales adoradores del faro. Pero Annie todo lo merece. Lejos de disuadirme, considerar antes de mi partida las vicisitudes que debía afrontar, ha fortalecido mi decisión de rescatar a mi amada de las garras de los comehombres y de sus costumbres extrañas. Carentes tanto de colmillos como también de incisivos y molares, esos antropófagos solo pueden alimentarse gracias a la miel que extraen de los panales gigantes, arracimados entre las rocas del acantilado de cara al mar. Y todo bajo la complacencia de las enormes avispas que, en lugar de custodiar la miel que producen, optan por dejarlos en paz a esos vulgares ladrones y prefieren ensartar con sus picos como floretes a las orcas que, a la casa de focas y leones marinos, se arriesgan a las arenas de la orilla. En épocas remotas, el primer brujo de la tribu les había enseñado a los caníbales que, según precepto del dios faro, sus presas solo podían ser devoradas si eran previamente diluidas en la miel silvestre del enjambre. Y así, gracias a las propiedades de la miel, aquellos paganos vienen sobreviviendo desde el inicio de los tiempos y el mismo procedimiento disolvente han empleado con mi amada, como hacen con las demás víctimas humanas y bestiales por igual, la mantienen sumergida dentro de una oquedad practicada en el interior de un gran tronco de pino. Sé que debo apresurarme si aún quiero ver con vida a Annie, o al menos contemplar algunas de las partes de su cuerpo que todavía conserven una forma aproximadamente femenil antes de volverse nutritiva a miel. Y no me pregunten cómo supe del horrendo paradero y del destino trágico del amor de mi vida, porque no podría responder a la cuestión. Tampoco sé cómo llegué a este infierno, pero eso es lo que menos importa. Y mucho menos importa que sea de día o de noche, porque mis últimas luces se apagan. Por eso permítanme que les hable en términos muy resumidos del rescate en sí. A fuerza de machete, emerjo de las tripas de la colosal serpiente que me ha atrapado al comienzo de mi aventura y los resplandores finales del faro me ayudan a badear la orilla. Tomo por la brecha que me conducirá al corazón de la tribu, epicentro del horror, y abrazo partido lucho cuerpo a cuerpo con los caníbales desventados, custodios del tronco que alberga mi amada. Está intacta, Ani, está intacta, la miel silvestre del brujo no pudo diluirla y se levanta del tronco y me abraza, tan amorosa, y no me importa que la miel se me pegotea la camisa safari y a mi pantalón cargo de explorador y la luz del faro nos transporta a las puertas de nuestra cabaña frente al lago Moreno. El lago Moreno, sí, ahí donde fuimos tan felices. O era el lago Mascardi, el Mascardi, sí, o fue en el Nahuel, en el Nahuel o a viernes por la noche. No bien llegó a su departamento de soltera la enfermera geriatra Elena Morales, se pegó una buena ducha y envuelta en el toallón que se había robado del trabajo anterior, se sirvió a un criadores. Le gustaba la bebida y ese era el mejor uijí que podía pagarse. Se sentó en el sillón del minúsculo living, estiró las piernas sobre la banqueta que se había traído de la cocina y se dio a agitar los cubitos de hielo. Y pensó en el accidente de esta misma tarde. Berreta o no, el criadores le vendría bien. ¿Qué laburo te encajaron, Helenita? Se dijo en voz alta, era de hablar sola y más cuando tenía un vaso en la mano. Intensa la primera semana, sí. Más que intensa la primera semana en el asilo había sido sencillamente extenuante, por la fortuita falta de personal suficiente, según lo explicaron los de administración. ¿Cómo se las había arreglado hoy para suministrar la medicación prescripta para cada abuelo si residía más de 30 viejos cabrones en el piso al que la mandaron? Bueno, pensó, ¿qué se le va a hacer? Me las arreglé como pude. Por lo menos el viejito se fue contento al cielo, dijo, y le pegó otro solo al criadores. Vaya a saber en qué cosas lindas estaría pensando con esa sonrisa. Hola amigos, ¿cómo les va? Esto es Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y este es un cuento mío titulado El último héroe romántico y fue publicado precisamente en el número reciente, hará tres semanas que salió como mucho, de la revista Deimos. Esta revista es realmente impresionante y yo le agradezco acá a sus responsables, a Franco Vega, a Esteban Dilo. Les agradezco muchísimo que me hayan publicado ya por segunda vez en esta revista. Soy injusto, ya me habían hecho reportajes, habían hecho críticas de los tomos de mi libro 25, fantástico. Pero ahora juntaron, digamos, reunieron a autores ganadores de concursos anteriores, como yo gané con otro cuento, uno muy breve, después les dejo la información abajo. Yo había ganado el concurso de cuentos brevísimos, bueno, ahí el cuento se titulaba cuando suena el timbre, ustedes ya lo conocen. Bueno, dijeron, bueno, juntamos a todos los autores que ganaron y en un número especial publicamos cuentos. Así que, bueno, ahí tenemos, ahí les voy a dejar también el pdf, tenemos a autores como Pablo de Luca, Juan Esteban Basagastey, bueno, realmente estoy muy, muy contento. Les muestro este cuento, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado, porque es un cuento que para mí contiene las cosas más esenciales que puede haber para la escritura de un relato y sobre todo un relato breve, en esta época en la que hay tan poca, digamos, hay mucha microficción, como la llaman, demasiada tal vez, y no muchos cuentan una historia. Este es un cuento relativamente breve, pero lo puse, digamos, como ejemplo, no me gusta ponerlo como ejemplo, pero creo que el cuento sirve para ustedes, para que puedan llegar a tener como pedagogía de trabajo aquello de los dos planos, los dos planos que señalaba Ricardo Piglia, en aquello de que una historia siempre cuenta dos historias. Bueno, en este caso se ven absolutamente marcados los dos planos. Por un lado, un cuento que, por supuesto, no se le avisa nada de qué se trata, es un cuento, digamos, de un señor que va a rescatar a su amada de una tribu realmente siniestra, y bueno, en un momento dado el espectador, el lector, se confunde un poco, ¿no?, porque en un momento dado, pero como no era en el Mascar, bien era en el Nahuel, guapí, ¿dónde fue?, ¿qué lago fue?, y ahí se corta. Y ahí aparece el segundo plano del cuento, que es esta, digamos, geriatra, esta enfermera geriátrica, Elena Morales, el nombre lo tomé prestado como homenaje al Michael Christon del Parque Jurásico, y ella cuenta, digamos, desde su punto de vista, está tomando whisky, descansando, fue la primera semana extenuante en su peor trabajo en el geriátrico, y lo que vemos concretamente es que le había dado una medicación indebida, digamos, esto tiene un nombre, me contaba un alumno mío, Rodolfo, abogado, me decía que existe este caso, digamos, en la jurisprudencia, en los temas laborales, se llama Headburn, cabeza quemada, lleva un momento que vos realmente no medís lo que estás haciendo, pareces un autómata de tanta exigencia laboral, parece que fueras una especie de autómata, bueno, el automatismo de Elena en su primera semana de trabajo hizo que le suministrara algo más de lo debido a la medicación a los ancianos que estaban en el geriátrico, con los resultados que ahí vemos, ¿no? Este, es un cuento esencialmente de humor negro, esta mujer confiesa su delito, vaya a ser si es responsabilidad o culpa, ¿no? Yo creo que más responsabilidad porque no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y bueno, el viejito se le murió. Por lo menos el viejito se fumó toda una historia en su cabeza como esta. Y eso lo descubrimos gracias a la segunda parte. Si el cuento hubiera terminado ahí, no habría cuento, porque uno dice, bueno, ¿cómo terminó? Que vos tuviste, digamos, a tu amada te la han secuestrado, la iban a meter, lo metieron en un tronco con una miel silvestre de unas avispas gigantes y vos fuiste a rescatarla y la rescataste. Y entonces, ¿cómo viene la mano? Te escapaste, como pasa en el cuentazo ese de Ambrose Beers, el puente sobre el río del Bugo, ¿no? Bueno, si el cuento hubiera terminado, no quiero espoilear, pero si el cuento hubiera terminado con él volviendo al hogar y abrazando a su esposa, etc., los que lo leyeron saben de qué. En este caso era una realidad que el lector piensa que es real porque no le queda otra, le están contando una historia en primera persona, pero no, después se descubre que había todo un plano onírico, si se quiere, creativo, absolutamente fumado, digamos, de este personaje y eso nos enteramos precisamente en el final. Una historia cuenta dos historias. La historia aparentemente más importante es la que está arriba, en la superficie, y la historia realmente que más importa es la que está abajo. En este caso no es para nada sutil esa división. Se marca eso y quería utilizar justamente este cuento como una especie de muestra, llamémosla así, de cómo se pueden llegar a observar los dos planos bien, bien diferenciados. Muchachos, si el cuento les gustó, no dejen de visitar, yo les dejo el pdf abajo, no dejen de visitar Deimos, que es la revista por excelencia del terror. Terror.com.ar está considerado el mejor sitio web que hay sobre terror. Aprovechenlo. El formato de la revista está bárbaro. Yo desde acá lo felicito especialmente a Franco Vega por la gráfica que ha puesto. Recuerda, recuerda esas tapas de aquellas historietas que yo leía cuando era chico. De acá se llamó Doctor Tetrick y la sacaba el editorial Mazone. El original se llamó Creepy, en Estados Unidos era Creepy. Pero antes hay otras revistas que también están siendo homenajeadas por esta revista Deimos. Por ejemplo, las historias de la cripta. Todo ese material fue a parar precisamente a Deimos. Y además hay una cosa muy interesante. Hay un correo de lectores con una, digamos, una monstruita, una diosita muy, pero muy particular. Escríbanle a la gente de Deimos. Yo me acuerdo, también tenemos un correo de lectores en Doctor Tetrick. Yo tenía 12 años, de esto hace, a ver, más de medio siglo. Así que bueno, gracias a Deimos por reflotar ese estilo de hacer literatura. Una cosa más. La gente de Deimos quiere material de gente nueva. No dejen de enviar sus cuentos de terror para analizarlos a ver si es potable su publicación en la revista. Les mando un gran abrazo. Espero que les haya interesado este doble juego. Aquel cuento que está en el sótano y que de repente en el final aparece y se revela como el más importante. Espero que les haya gustado. Y si quieren trabajar conmigo en el taller de corte y corrección, acá les estoy dejando el WhatsApp mío. Así me escriben y ahí concretamente yo les contesto al toque. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.